Oye, sabía que tengo Instagram Ajá, sí, sí, tengo Instagram Instagram, sí, sígueme Si no, ajá, sí, ajá, sígueme Instagram, Instagram Así que esto puede estar demasiado corto Así que no se quejen, esta es la continuación Ustedes piden la continuación y aquí está la continuación Así que nada, vamos a darle Sí, bueno No la necesito Sí, entonces no sé qué hizo Y se tapó como de la correa Entonces Güey, los macacos, güey, mira la cara De los macacos, güey Modo tieso No es por eso No es por eso No es por eso No es por eso Es que se rompe el palo Es que se rompe el palo Es que me rompe el palo A pelear el palo Oh, estivada épica Oh Oh Verga, podéis haberle hecho un hecho de picardo Che grosero de mierda rgb house bro rgb house nigga yo lo llamo irte los tacos de 5x25 y pedir con doble tortilla vas a comer algo suculento las chubro y es el vixer el vixer ni modo chico 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 Y pendejo. Y pendejo. ¡Pincha oveja! 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 ¡Pup! 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 ¡Pincha oveja! 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 ¡Pup! ¡Pub! tú 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 Gracias.